Ok, 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 tú te aclaro o te aclaro, mi gente, seguimos viendo a Santiago Matías que arremete contra Yaelin, todo el tiempo cuando está hablando, él siempre habla de Yaelin, te digo por qué, porque Yaelin tiene la atención, mira con quién comparan a Yaelin, automáticamente, porque ellos son, se supone, el pi, la gente de cerebro, la gente que sabe de cerebro, que sabe lo que está pasando, lo que viene en el movimiento, y mira cómo habla, escuchen esto. ... sin padres, y le hemos tratado de exigir a nuestros artistas más de lo que ellos pueden dar, mira donde vemos a Yaelin, con la oportunidad de ser una Karol G. ... míralo ahí, donde vemos a una Yaelin, con la oportunidad de ser una Karol G, entonces no hay más artista en el país, y por eso mismo que yo digo que es el dolor de ustedes, es el dolor de ustedes, porque mira cómo tú dices, eh, te descubrimos, sigue hablando, manito. ... pero no quiere estudiar inglés, lo quiere ensayar, lo que quiere vivir de... ... ahora tú me vas a decir a mí, por qué ella no quiere estudiar inglés, por qué ella no quiere ensayar, tú vive con ellos, tú estás con ellos, dime, para mí que tú, te cachas y duermes ahí, Yaelin duerme ahí, tú duermes en el medio, eres tú que le toca la puerta por la mañana, y le dices, ... Yaelin, ven a desayunar, te cachas y ven a desayunar, tú trabajas domésticamente en la casa de ellos, o tú te lavillas con ellos, dime, sigue hablando, porque si tú sabes que no quiere estudiar inglés, tú sabes que ella no quiere ensayar, se supone que tú estás con ellos, tú me estás, oye, me están entendiendo, esa demagogia, habla señor demagogia. ... de playa en playa, metiste a Sanky Panky, de playa en playa, pero qué importa, y obligado que ella haga lo que tú quieras, hermano mío, usted está burlado, hermano, tú lo que tienes que agarrar es hacer un atentado, por lo que yo estoy viendo. ... ponte a hacer trenza, ponte a dar masaje, ponte a dar, pero ella está gozando con los cuartos tuyos, Santiago, ... ella está gozando con los cuartos tuyos, es el dolor de ustedes, por eso es que yo agarro y me pongo a atacar a ustedes, es que tú no puedes estar diciendo, que ella se meta a Sanky Panky, que haga masaje, porque ella está gozando su vida, es una muchacha joven, y si ella no quiere, ahora yo voy a exponer una vaina, si ella no quiere, es obligado. No sé si me estás entendiendo, entonces... No te estamos entendiendo, no te estamos entendiendo, no te estamos entendiendo, porque tú lo que vives es comiéndotela, comiéndotela, ¿me entiendes? Comiéndotela, tú viste tú el lío que pasó, y también tú dijiste que si déjate Cachi, le invito, y ella te ha dicho a ti que quiere ir para allá, Ella te ha dicho que quiere ir a cantar en tu concierto, porque tú estás queriendo que la gente vea como que ella quiere estar al lado de ustedes, como que a ella le hace falta estar al lado de ustedes. ¿Eh? Y yo veo que ustedes están sufriendo por pila. Otra cosa, molusco. Sufriendo por pila. Vamos a chequear la otra vuelta que dice él, de Yaelin, la más viral. Vamos a chequearlo aquí. Señores, yo estoy puesto para él, y escúrseme, yo estoy puesto para él, y escúrseme, dame bebé, y escúrseme, porque mucha gente, yo estoy en chisme, yo solo dije, yo estoy en modo chisme, para atacarlo. Que toda la vaina, como que en el país no hay maldita, dame escuchar esto, en el país no hay maldita, en el país, óyeme, señores, les voy a decir algo. Para mí que en la República Dominicana, díganlo ustedes, díganlo ustedes mismos, para mí que aquí en la República Dominicana no hay más artista. Él no se enfoca en las otras artistas que son buenas, tienen mucho talento, y que tienen muchísimos años luchando, bregando, y no han hecho un masivo, y está pensando en Yaelin solamente. Yaelin nos pidió esto, fue Dios que se lo dio. Aguanta en presión. Ahora tiene al edificio rojo, contrató a la hermana, para que hable disparate de ella, y a todo el mundazo lo tiene en contra de ella. Mi hermano, descansa, descansa si estás cansado. Descansa, my brother. Dame seguir escuchando. Nosotros somos el epicentro de la farándula entre la mutua. Es la mierda. Nosotros somos el... Es la mierda. 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 Es la mala palabra, ese tipo. Un pila de mala palabra. No tenemos la actitud de más tensión en el mundo entero, coño, hasta más que Cardi Vio ahora mismo Yaelin. Ah, ahora tú tienes la tensión de Yaelin. ¿Te diste cuenta que tú tienes a Yaelin? Ajá, ahora. ¿Y lo que estás comiendo fritura? Ah, ¿y qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Come fritura malo? Pero ahora yo le voy a preguntar, ¿cómo él sabe? ¿Tú vives con ellos? ¿Tú estás con ellos las 24 a los 7 días? ¿Qué te duele? ¿Te está doliendo? ¿Qué es lo que te duele? Te voy a decir lo que te duele. Lo que le duele a Santiago es que no puede manejar a Yaelin a su antojo. Como él quería. Mientras Yaelin te subía los links de los videos tuyos de YouTube, ahí tú estabas contento. Le estabas aplaudiendo como foca. ¿Eh? Tú querías manejar a Yaelin. Tú querías controlar a Yaelin. Cuando Dani llegó, que Dani empezó a apartar gente, ahí fue que te llenaste de odio con Dani. Que si Dani te había dejado a ti hacer lo que tú quieras con Yaelin, tú estuvieses, óyeme aplaudiéndole a Dani. Por eso, es el dolor tuyo. Porque tú querías hacer lo que tú quieras con la artista con más atención ahora mismo en la República Dominicana que es Yaelin. Por eso son problemas de ella. Ella nunca... Tú me entiendes. ¿Eh? Entonces ustedes se meten a un sitio y tú quieres el control. Tú quieres dominarla. Tú quieres controlarla a ella. Y tú no lo vas a controlar a ella. ¿Me entiendes? Ahora tú dices que se meta Sanky Panky. Que esto y esto. Lo que tú dijiste de Yaelin, que se meta Sanky Panky, etc. No tiene base ni fundamento, hermano. ¿Qué tiene que ver Yaelin con Sanky Panky, con masajitas, si Yaelin no te está pidiendo un peso a ti? Yaelin no te ha pedido un peso a ti. Yaelin no te ha dicho que le hace falta nada. Tú no estás al lado de ellos. Para tú saber que si come fritura, que si no come fritura. Tú me tienes que decir la última vez que tú hablaste con Yaelin. ¿Me entiendes? Porque hay que hablarle así a estos tígeres. Para que estos tígeres entiendan. Que nosotros la estamos apoyando de verdad. A la muchacha. ¿Eh? Es fácil. Detrás de las gradas. Tirar cizaña. Si están contigo, tú estás muerto de risa. Todo lo que hace ese artista está bien. Cuando no está contigo. La peor. ¿Cuánto link no te subió Yaelin? A su Instagram prendido. Mirando aquí el show. Pila de veces ya lo hizo. Hasta yo me preguntaba. ¿Y por qué? Tú eres un oportunista, Santiago. ¿Eh? Tú eres un oportunista, Santiago. ¿Cuántas veces esa muchacha no hizo eso por ti? Pileta de veces. Yo lo sé. Todo el que te ha dado seguimiento lo sabe. Todo el que le ha dado seguimiento a Yaelin lo sabe. Bájale dos. Que ella no es la única artista que hay en la República Dominicana. Ponte a forzar con las otras. Pero ya tú lo dijiste. ¿Eh? El artista toma atención. Y es por eso que te tiene a ti al coger la loma. ¿Eh? Tiene toda tu atención cogida. Y no simplemente la tuya. Sino la de muchas personas aquí en la República Dominicana. ¿Me entiendes? Déjala tranquila. Que ella si va para los ríos. Va para la playa con su cuarto. No con los tuyos. Si está gozando. Deja que ella goce. Si tú no tienes tiempo para gozar. Para disfrutar. Deja que ella disfrute. Que cuando uno se. Ya la vida se acabó. Para el que se va. Y la vida empieza para el que nace. ¿Eh? ¿Por qué tú no hablas de la música de ella? Que ella tiró. ¿Eh? No te importa. A ustedes lo que le importa. El choque. El chisme. A ustedes lo que le importa eso. Pero hablen de la nueva canción de ella. No le importa. Súbanlo. ¿Por qué no lo suben? No le importa. ¿Eh? A ustedes le importa. Ver a ella. Eh. Un día pidiendo cacao. Para ustedes. Para. Oye. Para tú hacerle a la gente. Saber. Que tú tenías la razón. Y no te vamos a dar la razón Santiago. Por más que tú quieras. A brinquisarte. No te vamos a dar la razón. Porque sabemos. Tus mañas. Sabemos con lo que tú vienes. Manos negras. ¿Eh? Es que tú no vas a poder. Conmigo. Ando con Dios. Y con tu enemigo. No. Para que esté claro. Señores. Que ustedes quisieran decirle. A Santiago Matías. Por estar. Diciéndole a Yailin. Lo que tiene que hacer. Lo que no tiene que hacer. Y él lo acaba de decir. Yailin. Tiene la atención. Entonces. Por eso. Yailin. Tiene a ti sofocado. Que tú quieres tener el dominio. De la. Artista. Con más enganche. Aquí en la República Dominicana. Trata. Habla de las otras. Las otras. A ti ni te importan. Hay muchas mujeres. Que tienen talento. Aquí en la República Dominicana. Pero a ti no te importa eso. A ti lo que te importa. A la que tiene los números. A esa. Que hay que tirarle. Porque si hablamos de esa. Enganchamos el logaritmo. 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 No sé cómo se dice. Díganme ustedes. Cómo se dice acá abajo. Ya ustedes saben que es lo que es. Gracias por seguirme. Comparte el video. Tú te aclaro. O te aclaro. Y de cualquier cosa. Escríbame al Instagram. Lampo Oficial. Al TikTok. Lampo Oficial. En todos los lados. Lampo Oficial. Joe Win Fatality. ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Gracias!